Bueno, nuevamente luce impecable la cancha de Alianza. Sí, trabajando para ultimar los detalles en reuniones de logística con la policía por tema de seguridad, con todas las áreas del municipio, para que sea un espectáculo y reacomodando lo que el viento un poco nos destruyó. Pero estamos bien, estamos a tiempo y vamos a terminar todas las tareas el día viernes. El día viernes. ¿La Torre todavía no está? ¿Eso se va a reponer? Y la Torre sí, se están viendo los trabajos a futuro para realizar. Obviamente no estará para este partido, que se juega en la tarde, pero bueno, recuperando los artefactos que se dañaron y pensando la nueva estructura para montar. Ah, se va a montar, se va a reemplazar. Sí, exacto, tenemos que trabajar para eso. Bueno, y los trabajos que faltan aquí en el lugar, ¿qué es lo que se tiene que hacer todavía? La reunión general es un tema de limpieza, que nos pidió la policía. Algunas cuestiones de algunas para avalanchas en la tribuna visitante, que más que nada va a haber bastante público del grano, ya está confirmado. Ah, sí, viene mucha gente de Córdoba. Al principio, creo que al día de hoy y ahora, habían vendidas 1.100 entradas. Ajá. No así de Ramallo, que sabemos que va en un grupo muy minúsculo, así que el resto va a ser distribuido en la gente regional y local. Tal. ¿Dónde se va a comar la gente de Belgrano? Allí en la... La gente neutral en el centro, y algo más de público en la cabecera sur. Está bien, 1.100 son las entradas que se vendieron en Córdoba. Hasta el momento, sí. O en la año acá. No! Gracias.